Tengo que encontrar ese vato que se robó mi bicicleta Agradece, se lo compro a tú una nueva En Bicimoto, te la dan sin enganche Oye Michael, y si en lugar de bicicleta compro moto, total estoy pagando poquito ¿Qué razón? Aquí en cuenta las refacciones para todas las marcas de motos y bicicletas 31 años de calidad y experiencia, hacen la diferencia